El ánimo bailando apretado, pa' que al final no tuviese Me felicito, no te necesito, ya no soy tu duvete Ahora hay perreo sola, janguejo sola y de vez en cuando no estás Me felicito, no te necesito, ya no soy tu duvete Ahora hay perreo sola, janguejo sola y de vez en cuando no importa demorar Nuestra belleza latina, girl power Latina